Buenas, ahora vamos a ver como instalamos el APK en el Android, en tu celular Android Bueno, vamos a dar export no necesario, sino vamos a dar de nuevo room en emulator Acá está mi cámara que voy a demostrar con mi celular como se ve Building Android Project Esta es la parte importante porque tenemos que encontrar el APK Es un error que a veces sale, vieron A veces se queda estático y no lo reconoce Lo volvemos a darle run y va a funcionar ¡Gracias! ¡Gracias! y 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 te voy a demostrar como se ve y 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